Muy buenos días, tarda noche gente, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de World of Warcraft y hoy por fin tenemos ya aquí el árbol de talentos que tendremos como chamares mejora en Dragonfly, gente es que estoy nervioso, no sé ni cómo decirlo, ya tenemos aquí, ya digo, el árbol de talentos del chamares mejora vamos a ir viéndolo porque no lo he visto absolutamente nada, no sé de qué va, no sé absolutamente nada simplemente que hoy mismo, hoy es que se acaba de salir, son las 12 menos cuarto del día 19 de julio y lo tenemos aquí gente, este va a ser el nuevo árbol de talentos, no sé si lo sabéis pero bueno, os voy a dejar por ahí arriba un enlace de las principales características que tendremos en Dragonfly sobre todo los principales cambios que vamos a tener con respecto a lo que tenemos a día de hoy de Saddulan o el juego en general, bueno pues este va a ser el pan nuestro de cada día con los talentos que tengamos de todas las clases todas las clases van a tener este tipo de árbol de talento en el que va a haber un árbol de talento de especialización y otro árbol de clase gente, vamos a ir viendo todos, primero vamos a ver el árbol de mejoras y después vamos a ver el árbol general de chamán, este árbol general de chamán lo tendrán los chamanes restauración los chamanes elementales y los mejora, esto es común para los tres, el único que cambia son estos y si no lo sabéis os lo explico, vamos a poder subir desde el nivel 10 nos van a empezar a dar puntos para ponerlo en nuestros talentos en esta ocasión vamos, bueno en esta ocasión no en cualquiera si os fijáis a partir del nivel 10 nos van a dar hasta 31 puntos para gastarlos en este árbol en el árbol de talentos de chamán, el árbol de talentos y 30 puntitos a partir del nivel 11, 30 puntitos nos darán para subir al árbol de mejora así que tendremos 31 en uno y 30 en otro iremos consiguiéndolos uno y uno, o dos y uno, no recuerdo bien como vamos a ir teniendo pero bueno, vamos principalmente en esto gente, que es la chicha, la principal abajo igualmente en la descripción os dejaré el enlace para que veáis este árbol de talentos incluso tenemos entre otras clases también por aquí, que poco a poco los buenos amigos de Worldhead nos van a ir trayendo lo he dicho gente, abajo también en la barrita de tiempo os voy a poner cuando hablo del árbol de mejora y cuando hablo del árbol del chamán por si queréis saltar directamente y ver cositas lo primero de todo gente, el primer talento que nos podremos gastar es golpe de tormenta gente ya sabéis, os lo explico, todas las habilidades que se han cuadrado son habilidades todas las que se dan en círculo son pasivas y todo lo que sea así, de esto así hexagonal, es que podemos elegir entre dos pasivas igualmente lo vimos viendo fijaos, tenemos lo primero, golpe de tormenta lógicamente, algo clásico del chamán mejora 2% de manada, o sea muy poquito y pues energicida ambas armas, las dos con relámpagos y el sexto golpe masivo a tu objetivo lo que inflige un tanto de daño físico importante gente daño físico, ese es el tema 7,5 daño de segundo tiempo de enfriamiento que esto lo veremos pero lo que queremos ver principalmente es que fijaos lo que dice ambas armas o sea que descartado en principio que el chamán vuelva a tener arma a dos manos porque necesitamos ambas armas descartado pero bueno, este es el clásico que gastaremos un punto ¿vale? simplemente activando esto ya tendremos esto a ver si un segundo a ver si me cuajeringa esto perfecto, se me ve perfecto uno que se va jodiendo un poquito aquí una vez activado uno podremos gastar pues esto o nos vamos a arma de viento furioso ya sabes lo que es que es el buffito ¿vale? embullo tu arma principal principal con el elemento del viento durante una hora cada ataque con la mano principal tiene un 25% de probabilidad de desencadenar dos ataques adicionales que infligen un 25% de daño de poder de ataque como daño físico cada uno viento furioso el buffillo de nuestra arma derecha lo activaremos ¿vale? y aquí a la derecha tenemos la etiquaza de lava fijaos 0,8% de mana esto da igual cáncer igual cuerpo a cuerpo instantáneo 18 segundos de enfriamiento pero vamos a esto carga tu arma secundaria con lava y quema tu objetivo lo que inflige tanto de poder de ataque en daño de fuego el daño aumenta en un 100% o sea que en vez de un 75% de poder de ataque será un 150 75-75 son 150 más de daño si tu arma secundaria está embullida con arma de lengua de fuego o sea que si o si arma lengua de fuego ¿tendremos aquí arma lengua de fuego gente? tiene que ser cuadrada a ver a ver a ver a ver a ver no lo veo por aquí o sea que arma de lengua de fuego lo tenemos que tener ¿no? esto es tal cual no lo vemos por aquí ahora lo veremos igualmente no sé si lo veremos pero no veo aquí arma de lengua de fuego viento furioso está aquí ahora lo vemos gente ¿vale? lo activamos también pero importante tenemos que activar esas dos o sea que con estas dos ya sí que sí haz mal por saco la teoría que mucha gente decía que íbamos a tener un chaval mejor a dos manos o lo que querían traer bueno ya sabéis lo que siempre bueno pasiva gente vientos fuertes esta es pasiva eh viento furioso que es lo que teníamos aquí provoca que cada ataque sucesivo viento furioso en 15 segundos aumenta el daño de viento furioso un 35% acumulado hasta 5 veces o sea que va acumulando el golpe a mano derecha del pasivo esto es más daño a pasivo no me está gustando mucho de momento lo que estoy leyendo porque es lo de siempre el chaval mejor en comparación con otras clases es de las que tenemos que desencadenar muchas cosas para que empiece a hacer daño otras clases no otras cosas empiezan con un burst bestial y van esto no espérate que vaya acumulando con el tiempo 5 veces que si me va a meter a lo mejor un tocho gordo pero bueno ahí lo tenemos vale que más tenemos arma maestro mejorada maestro weapon que ya sabemos lo que es ahora aumenta el daño o la curación de los hechizos en lo que afecta en un 20 a lo que los afecta en un 20% a los que afecta en un 20% o sea un 20% más de daño de los hechizos de daño o de curación no está mal daño base yo digo vamos a activarlos todos pero no sé cómo se quedará la build dentro de poco intentaremos ver esto lo veré como acaba de salir e intentaré hacer builds así locas yo con el con el testeador este y tenemos latigazo de lava que supongo será mejorado el tiempo de utilización de latigazo de lava se reduce en 3 segundos pasaremos de 18-15 y latigazo de lava se usa contra objetivos afectados por tu choque de llamas choque de llamas se propaga un máximo de dos enemigos cercanos si señor gente esto lo teníamos como como talento no como esto lo teníamos como legendario no recuerdo como teníamos y lo teníamos como talento esto me parece una esto debía estar desde el principio además esto se puede utilizar dos puntos o sea que si le vuelvo a dash a ver son dos se puede utilizar dos veces o sea que son 6 segundos 6 segundos reducimos de 18 segundos pasamos a 12 segundos o sea latigazo de lava es espectacular esto es buenísimo gente para reducir y eso a 4 enemigos cercanas hasta 4 se propaga hasta 4 vale 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 un segundo un segundo a ver no resetea a ver voy a resetar hemos dicho que hasta 2 enemigos 3 segundos reduce y si lo mejoramos gente ahora mismo está a 2 enemigos y si lo mejoramos pasa a 4 enemigos o sea que lo único que cambia no son los 3 segundos o sea sigue siendo 18 o 15 pero en verdad 2 a 4 enemigos cercanos hasta 4 o sea que quiere decir que hasta 5 vale porque le suponemos al enemigo que le ponemos y si lo mejoramos una vez pasaría de tener 1 al hacer el golpe pasaremos a tener 3 y si tenemos doble de 1 pasaremos a tener 5 si hay 5 enemigos cerca eso también hay que verlo a lo mejor solamente mejoraría estaría bien mejorarlo en 1 pero esto ya las combinaciones las veremos más adelante bueno vamos a empezar por la izquierda o vamos a hacer vamos a empezar por la izquierda que es el viento furioso vamos a empezar siempre de aquí para acá pasiva vientos furiosos Wimpleo tiene un 15% de probabilidad de desencadenar un tercer ataque un 15% un tercer ataque dos ataques adicionales esto es un tercero más un 15% no está mal no está mal un 15% más ya digo más pasivo más pasivo esto parece como si fuera la rama de vientos furiosos esto parece los hechizos la rama de hechizos y esta es la rama de fuego parece está más enfocada parece que es así a ver vale esto que es maestro un weapon ahora puede acumularse hasta 5 veces esto hasta 5 veces es un 100% ya sabéis lo que era cuando salían 5 veces esto se activaba hasta 5 veces es que esto es un 100% y eran los segundos cuando se llegaba al máximo te salían los rayitos encima de la cabeza y era automático lanzarlos ahora simplemente no es automático lanzarlos sino que se acumula hasta 5 veces o sea que nuestro daño de sanación o hechizos se aumenta un 100% no está mal todo enfocado a hechizos veo vientos furiosos hechizos y fuego mola tío mola mola mucho me está gustando mucho porque son de tres formas diferentes de jugar que no sé si son viables o no pero mola vale este cual es esto que es salvaje en vista a tu enemigo con un lobo fantasma y lo muertes van a infligir vale este es el clásico que utilizamos para melee que es un cargar 30 segundos de reutilización vale este es el salto que te conviertes en lobo y haces un cargar al enemigo clásico y ahora vamos con la pepa aquí tenemos dos gente aquí tenemos que elegir entre uno o el otro y solamente se puede poner un puntito por lo que veo tenemos dos actuadores de lava primigenios o imprimacionistas primigenia vamos a verlo dice actuadores de lava primigenios de que ir echa mal lógicamente cada vez que choque de llamas inflinja daño periódico aumenta el daño de tu próximo latigazo de lava un 12% y reduce el tiempo de reutilización de latigazo de lava un 0,5 vale si ponemos este si se interesa ponernos aquí a dos porque cuanto más enemigos tenga el choque de llamas más daño va a hacer nuestro próximo latigazo de lava y más tiempo de reutilización va a tener o sea menos tiempo de reutilización va a tener no está mal y abajo los ataques cuerpo a cuerpo con lengua de fuego activa aumenta el daño que recibe el objetivo de tu primer latigazo de lava en un 35% acumulando hasta 10 veces que me está los ataques cuerpo a cuerpo con latigazo de fuego está activa aumenta el daño que recibe el objetivo de tu próximo latigazo de lava en 35% acumulándose hasta 10 veces o hasta 300 o sea en lava 350% en daño pero claro tienes que esperarte hacer latigazos y esperarte hasta que sea una acumulación de 10 veces para hacer latigazos me parece muy lento cogería más bien yo actuadores de lava primigenia cogería ese en este caso no sé si después saldrá bien o no está bien traducido ya sabéis que este es el inglés este que tiene el el cuajer seguimos para la izquierda vamos por la de vientos furiosos gente a ver un minuto de enfriamiento vientos de perdición aumenta tu probabilidad de activar alma de vientos furiosos al 75% y aumenta el daño infligido de alma de vientos furiosos un 25% durante 8 segundos un 75% aumentar o sea que esto es buenísimo porque meteremos 3 guantazos un o sea 3 de cada 4 meteríamos 3 guantazos más y además haciendo un 25% más de daño durante 8 segundos un minuto de de enfriamiento de reutilización o sea que serían 52 segundos que no tendríamos este bufo no sé si estaría bien o no no sé si es muy lento o no es muy lento pero bueno podemos llegar a este y pasar no pasar o sea si podemos pasar de este aquí aquí si os fijáis esto podemos pasar podemos llegar aquí y aquí no sabemos estamos de momento leyendo no estamos haciendo posibles builds eso ya lo probaremos y nos da la alfa o la beta vale hendidura el clásico golpe en el suelo ¿no? enfrentamiento 40 segundos golpe en una línea de tierra enfrente de ti con tu arma en la mano principal lo que infringe 140% de daño de ataque de daño de fogonazo e incapacita a cualquier enemigo aturriéndolo durante 2 segundos vale este es el hundimiento clásico que tenemos a día de hoy aquí tenemos elige una aquí vamos por la zona de los hechizos dice vorágine desbordante tus hechizos de daño o sanación ahora consumirán hasta 10 acumulaciones de armas vorágine 10 armas vorágine ¿qué es esto? consumirán vale en vez de llegar hasta 5 podremos llegar hasta 10 que es como está ahora mismo vale esto es como está ahora mismo vale en vez de ponemos ya aquí lo máximo podemos acumular hasta 5 que no es la mitad aquí podremos acumular hasta 10 que es lo que tenemos ahora vale y vorágine enfocada maestro weapon ahora aumenta el daño o la curación de los hechizos a lo que afecta en un 5% uff aquí no sé aquí entiendo que si vas a hechizos si sería mejor ponerse la vorágine desbordante pero si quieres coger por lo que sea algo de esto por mano caliente o lo que sea si no te gusta esta o lo que sea quieres pasar no estaría más cogerse la segunda es un 5% más de daño que hacen tus hechizos vale vamos a coger de momento esa la vorágine enfocada vale entiendo que será así vale tot en viento furioso invoca un tot en tu espía durante 2 minutos los miembros del grupo de banda en tentativa ya tiene un 10% de habilidad cuando ataca automáticamente con la mano principal para golpear un tiempo extra lógicamente esto al golpe al tener ese 10% más extra nosotros tenemos un 10% más extra al tener este totem de activar arma de viento furioso porque es un ataque principal entonces claro si vas a esta rama a este talento tienes que llegar si o si te interesa mucho tener este totem con estos talentos o sea ojo aquí que esto lo necesitas si o si si quieres ir al viento furioso este totem lo necesitas lo han puesto muy bien para no poner todo en una lo han puesto muy bien está puesto aquí que cabrones veremos como llegamos hasta ahí vale aquí tenemos vamos ya por la zona de fuego elijo una nueva de fuego o granizada interesante combinación gente nueva de fuego la que tenemos es provoca una ráfaga de daño ignio a todos los objetivos afectados por tu choque de llamas o sea que esto es bestial que lo que tenemos ahora mismo es el mismo la build de explosiva de la nova de fuego es esta gente afectado por tu choque de llamas lo que inflige con el 15% total de daño de fuego o un máximo de 6 objetivos en un ratio de 8 metros de 8 objetivos de choque de llamas vale perfecto choque de llamas esta es la build de nova que tenemos ahora mismo que estoy utilizando yo con el chaval y tenemos organizada que la acumulación de armas monágenes consumidas aumenta el daño de tu próximo choque de escarcha un 15% y hace que tu próximo choque de escarcha golpea un objetivo adicional por la acumulación de armas monágenes consumidas o sea esto está bien si cogemos de este lado vinimos de aquí cogemos esto está bien si vinimos de aquí lógicamente está mejor nova de fuego porque esto aumenta el daño de nuestros hechizos y esto es granizada es hechizo podrías ir a por organizada a mejor para PV viene muy bien esto no lo sé yo como viene en nova de fuego nova de fuego me parecía bestial gente me está gustando mucho por cierto aquí vamos pasiva de 2 armas elementales aumenta todo el daño de fuego escarcha y naturaleza que infliges un 5% o sea de un 5% pasamos a un 10% un 10% un 10% es bestial y aquí tenemos gente vamos para la izquierda hemos visto vamos a empezar siempre por la izquierda aquí vale no está mal portador de tormentas tus ataques especiales tienen un 5% de probabilidad de restaurar el tiempo de reutilización restante de stormbreak vale es esto ¿no? el golpe de tormenta es del golpe de tormenta pero esto no es armar muestro sí es esto storm uff madre mía las traducciones gente golpe de tormenta es eso el golpe de tormenta esto es el golpe de tormenta los ataques especiales tienen un 5% de probabilidad de restaurar golpe de tormenta 5% solo los ataques especiales esto es descarga de relámpagos esto es un ataque especial latigazo de lava golpe de tormenta es un ataque especial hundimiento nova todo eso son ataques especiales o sea todo eso tienen un 5% todas esas cagas todas esas cagas tienen un 5% de probabilidad de activar el golpe de tormenta hace poquito no sé si es como está actualmente no recuerdo bien ¿qué más tenemos? aquí podemos elegir afinidad de lobo ancestral o aguas refrescantes purificar espíritu cortante del viento que supongo que será el cortar purgar y los lanzamientos de totens ya no cancelan a lobo fantasma o sea puedes lanzar el lobo y los totens esto es pvp bestial porque muchas veces cuando pones el capacitador o pones el atronador o pones algo que ralentice te quita del lobo lo echas y te tienes que volver a transformar el lobo de esta forma no va seguido pvp 100% y creo que es el siguiente también tu helen surge es un 30% más efectivo en ti mismo estos talentos de pvp de momento como voy a hacer a pvp aguas refrescantes yo voy a utilizar y esto es un esto es un conducto esto es un conducto puro y duro habilidad rayos de choque o estallido de relámpago como se lo voy a decir que es este el destructo a todos los enemigos frente a ti infligen tanto poder de ataque fijaos gente fijaos lo que pone aquí leer bien vamos a por la segunda línea infligen 19% de daño de ataque poder de ataque poder de ataque más poder de ataque secundario 2 de 3 y después pone 2H poder de ataque daño de naturaleza golpear a 2 adjetivos mejorar tu adjetivo tal provocar golpe de tormenta es un golpe de tormenta normal y corriente pero fíjate ese 2H 2H pero es que antes aquí no lo ponía si quiere golpe de tormenta a no ser que sea simplemente sea golpe de tormenta tu aquí dice ambas ambas armas esto es de igual vento furioso tu arma principal oye pues si ojo ojo que puede ser chamán a dos manos si si porque si no te vas por este lado y vas por este lado puede ser un arma a dos manos perfectamente perfectamente gente si no vas a latirazo de lava puede ser un arma a dos manos gente si si está posible si es posible gente si es posible según esto si porque potencia es la velocidad no está mal visto porque fijáis no está mal porque el arma a dos manos pega mucho más que un arma a una mano y lo que estás haciendo y son más lentas lo que estás haciendo es que ese guantazo que metes con el pedazo de hacha maza lo que sea le pegue más fuerte ojo cuidado y este sea el área de esta zona hostias ojo cuidado ojo cuidado ojo cuidado si puede ser si puede ser si puede ser hostia me emociona gente no lo sé ya lo veremos ya lo veremos bueno que más tenemos tormenta pasiva storm strike tiene un 25% de golpear al objetivo una vez más e inflige un 40% más de daño en la normal este efecto puede encarecerse por sí mismo storm strike lo mismo golpe de tormenta tiene un 25% de probabilidad de golpear al objetivo una vez más e inflige un 40% más de daño o sea que si te interesa llegar hasta aquí poner hasta aquí llegar a esto esto es muy enfocado a esto y aquí tenemos lógicamente el de golpe de hielo que para eso potencias esto y esto golpea tu objetivo con un esto es cuerpo a cuerpo esto es un golpe nuevo golpea tu objetivo con una hoja helada lo que inflige 100% de daño descarcha y lo frena un 50% o sea no es un choque cuerpo a cuerpo no es el choque descarcha es un cuerpo a cuerpo si esta comenta el daño de tu próximo front stroke mira tendríamos para para que vaya más lento tendríamos esto y potencia un 100% de daño de nuestro choque de escarcha que con eso conjunto con la otra de talento que teníamos por aquí haríamos más daño mola hostia muchas combinaciones y solo 30 puntitos gente bueno explosión elemental esto también lo teníamos como hechizo que desaprovecha el poder puro elemental lo que inflige 100% de daño elementales y aumenta tu golpe crítico o celeridad un 3% o tu maestría un 5 durante 10 segundos esto lo teníamos vale eso si segundos de enfriamiento rango tal 40 yardas x de chamán aprovecha tal talento base a ver a ver a ver pero reparto reparto dos segundos entiendo que será el tiempo de capteo dos segundos para lanzarlo entiendo dos segundos pero potencia todo eso que esto estaría bien entre comillas para inicio durante 10 segundos 12 segundos de enfriamiento bueno que más tenemos gente ya digo esto de momento es ver lo que es storm break ahora también te hace que tu próximo storm vamos a ver flinch 100% adicionales con daño de naturaleza en vez de simplemente daño a melee daño en vez de ser simplemente daño físico también es daño de naturaleza reunión de tormentas cada objetivo golpeado por crash light que es este rayo de choque o choque de tal aumenta el daño de tu próximo storm strike en un 2,5% cuanto más daño cuanto más golpeemos entiendo enemigos más daños hacemos esto estos son pasivas de 2,5 pasamos a 5% por enemigo golpeado cada objetivo golpeado aumenta el daño de tu próximo un 5% por cada enemigo golpeado y esto es como máximo a todos los objetivos en frente a ti todos no tiene un límite o sea si son 10 es un 50% más de daño y teniendo en cuenta que si hacemos esto hacemos que esto hace daño en área a todos los enemigos que estén en frente a nuestra a todos los enemigos que estén en frente a nuestra es que va a ser una bestialidad es que es mucho mucha pasta mucho dinero mucho dinero mucho daño a gente bueno seguimos cadena de relámpagos pasiva cada objetivo alcanzado por chain light reduce el tiempo de reutilización de tu crash esto también lo teníamos cuanto más enemigos golpeemos con nuestro cadena de relámpagos menos tiempo de utilización de choque de tormentas mano caliente los ataques automáticos cuerpo a cuerpo con arma de lengua de fuego activada tienen un 5% de probabilidad de reducir el tiempo de reutilización de la tigaza lava un 75% y aumentar el daño de la tigaza lava un 100% en 38 segundos lo teníamos mano caliente también es un talento que teníamos y lo volvemos a tener aquí y aquí tenemos torbellino remolinado ahora también te toca antes acumulación de maestro un weapon de aquí no está mal parece que en la descarcha la veo más flojita más flojita no lo sé bueno ahora vamos por los tochos gente vamos por los tochos ya no me deja poner más gente pero bueno ya lo tenemos puesto ahí un poquito para que lo veáis ya no lo vamos a activar más veces bueno tenemos aquí oleada primordial esto gente esto es de los necroseñores no esto es de los necroseñores no entiendo mal esto es de los necros si en mejora golpea tu objetivo con una oleada primordial que inflige 65% de daño de daño elemental y aplica choque de llamas a un enemigo o sale un aliado tanto por ciento te pusimos el rampago también golpear a todos los afectados por riptides por el 150% dañado pues es es el talento es el talento de los de la de los necroseñores gente es la build que utilizo con nova o sea que con nova deberías llegar hasta aquí tendrías que hacerte la gestión para llegar hasta aquí para activar esto porque esto es buenísimo gente una carga instantánea 3% 45 segundos de recarga esto es muy bueno gente esto es muy bueno muy bueno hechizo 40 yardas no está mal los lobitos espíritus salvaje te ayudan en bateo durante 15 segundos son inmunos efectos de deterioro en movimiento generan una acumulación de maestro un weapon inmediatamente y se acumula esto es exactamente igual los lobos hacen exactamente lo mismo y ascensión transformate en un air tal durante 15 segundos lo que inflige termino de retiración como siempre 150% de ataque a otra vez a cualquier enemigo un radio tal el tipo de retiración tal 60% madura vale esto es exactamente igual estos son los tochetes y ahora vamos por aquí dice vorágine primigenia oleada primordial genera 5 acumulaciones de arma vorágine o sea nada vas a utilizar esto ya tienes 5 de arma vorágine plas y esto adicional mejora relámpago genera por onda relámpago generado por onda primordial aumenta tu celeridad un 6% durante 2 segundos eso ya es rizado el rizo tenemos asalto elemental daño aumenta un 8% y esto de golpe de tormenta un 8% y esto ahora genera una acumulación de maestro en guapon golpe de tormenta es un 8% más de daño no está mal los lobitos supongo que esto potenciará los lobitos aumenta la probabilidad de obtener una acumulación de arma vorágine en un 2% y cada vez que obtienes una acumulación de arma vorágine el tiempo de utilización de espíritus finales reduce un segundo esta es la build de los lobitos gente es la build de los lobitos uff es que aquí voy a bajar esto un poquito para que se vea bien porque si no no se ve ahí lo tenéis dice lobo alfa o espíritus elementales lobo alfa mientras feral espíritu está activo creas light o sea golpe de tormenta hace que los lobos ataquen a todos los enemigos cercanos eso está muy bien o espíritus elementales reduce el tiempo de utilización de los lobos 30 segundos y hace que tus feral espíritus impregnes de fuego escarcha o relámpagos lo que aumenta tus habilidades eso está muy bien si se quiere hacer la build de lobitos es así no tiene más y esto por aquí consumir 5 acumulaciones de mails strong weapons restablecerá el tiempo de utilización de storm break y hará que tu próximo tal inflige un 15% más de daño acumulaciones estáticas esta no la veis muy bien esta no la veis muy bien pero bueno os lo leo mientras ascensión está activo genera una acumulación de arma por ágine cada un segundo o sea durante los 15 segundos 15 de arma por ágine o sea a reventar y mientras ascensión está activo build streak golpe de tormenta consume automáticamente hasta 5 acumulaciones de mails strong weapon para descargar el enemigo a tu enemigo un choque de tormentas bestial gente o sea de momento lo que se ve aquí es armas a dos manos yo lo veo que esto es armas a dos manos fijo armas a dos manos a velocidad ataque a full a reventar y hacer daño tenemos otra posible que es la de choque armas a dos manos con lobitos es que hasta llegar hasta aquí llegar hasta aquí con esto puede llegar aquí no se si podrá hacer a ver vamos a ver si se puede hacer esto se tiene que poner si o si esto se tiene que poner esto se tiene que poner esto se tiene que poner vale esto se tiene que poner no puedo tengo que activar los dos uno aquí y otro aquí como activo esto lol vale porque no puedo activar esto necesito más a mejor a mejor necesito más vale esto no debería activarlo porque entonces ya el arma dos manos no me vendría bien no me deja activar ahora y se activo esto que pasa lol resetear todo a ver a ver no me deja eh no me deja activarlo porque no me deja activarlo ahora si me deja activarlo que cabrones o sea que estos perdemos uno aquí perdemos uno a ver vale y activo esto y no me deja activarlo ah porque requiere ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho pues tengo ocho uno no no lo tengo no lo tengo activado este ves no lo tengo activado y no puedo activar de arriba de aquí a no no es de aquí abajo ostras que putada entonces si tienes que activar esto vamos a ver si merece la pena vamos a ver si merece la pena esto lo tenemos que activar si o si esto lo podremos hacer esto lo tenemos que activar ahora de aquí abajo esto que era el chiste de sanación aumenta el maestro un guapo aumenta el daño de circulación lo que afecta maestro un guapo esto es esto es golpe de tormenta no madre mía si es que los hechizos en inglés golpe de tormenta es esto maestro un guapo vale 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 pues sucesito ahora la sanación ahora la consume ahora aumenta el daño la acumulación de los hechizos vamos a hacer daño yo creo el strong necesitamos si o si porque vamos a meter un leñazo gordo con eso esto también que haga el positivo con el tal aumenta el daño de los hechizos esto hombre lógicamente es potenciar lo máximo vale ahora que podríamos hacer aquí hendimiento también debería ser lógico tenemos 16 viento furioso deberíamos ser si o si esto también está bien vale ahora aquí esto es o no va de fuego o organizada a lo mejor organizada si merece la pena aquí o esta cual es espíritu de vida constantemente publicar lanzamiento tal o ah curarte a ti mismo eso es interesante a lo mejor curarnos a nosotros mismos que lo utilizamos como mejora a ver o refrescantes vale no se cuanto nos faltarán nos faltará uno más a lo mejor mano caliente no nos interesaría que el objetivo reduce el tipo de dirección de porque esto no nos interesa es que esto no nos interesa de aquí no nos interesa nada de aquí a lo mejor esta si nos interesaría a lo mejor mano caliente pero es que los ataques automáticos cuerpo a cuerpo con lengua de fuego que iríamos siempre a viento furioso esto no nos interesa o sea que sería mejor poner esto efectivamente ahora aquí activaremos este podríamos activar también este y ya tendríamos primordial de 5 acumulaciones podríamos poner este el lampo generado donde el primordial aumentaría un 6% para aumentar más todavía nos quedan 5 al daño de trombeck aumentado un 8% aumentado un 15% y ya si queremos podemos o ascensión o lobitos ascensión no podríamos llegar creo que los chullos sería lobos lobos consumir 5 acumulaciones de maestron restablecerá el tiempo de utilización de storm lo que el primordial 15% más de daño pues posiblemente sea este y estos dos creo que esta la build está muy bien tío lobitos consumir 5 acumulaciones de maestron restablecerá el tiempo de utilización de storm lo que el próximo de storm implica un golpe de tormenta un 100% más de daño yo creo que esta puede ser la build con esta es una puta cagada pero esta podría ser la build gente que os parece ostia tenemos 24 minutos vamos a cortar ya gente vamos a seguir venga vamos a seguir y esto ya lo haremos en un futuro vamos ahora vamos a leerlo rápido vamos a leer los talentos estos son los talentos que tenemos entre todos los chamanes estos los debemos utilizar todos por ejemplo por ejemplo tendremos escudo de tierra lo podemos llevar el mejora el elemental y restauración por ejemplo por poder un ejemplo yo que se que más tenemos púa púa lo puede llevar también en restauración por ejemplo son cosas que va a estar chulo va a estar chulo va a estar chulo vamos para ahí gente tenemos curación en cadena lógicamente eso lo sabemos lo que es explosión de lava que nos viene muy bien para por ejemplo este si queremos cambio acestral que esto lo tendremos para reducir el daño que nos hacen y cadena de relámpagos esto lo tenemos claro elemental de tierra que también lo tenemos aquí corte que no viene muy bien para todos aquí elegiremos entre todos reducir el tiempo de reutilización viajero de aviones reducir el tiempo de reutilización de cambio acestral en 30 segundos y aumenta su duración en 6 segundos o astral seed si astral seed que es lo mismo es el escudo de este ¿no? el daño recibe un 20% adicional vale que es este que es nuestro creo si no me acuerdo mal aquí también tenemos un leija 1 patas atornadoras los lobos el fantasma elimina las trampas y aumenta tu velocidad de movimiento un 25% adicional durante los primeros 3 segundos solo puedo correr una vez cada 60 segundos no está mal espíritu de lobo mientras te transformas en lobo fantasma obtienes 5% más de velocidad de movimiento y un 5% de reutilización de daño en un segundo esto lo teníamos como talento choque de escarcha en fin del objetivo vale y lo rentiza arma vorágine que nos interesa mucho cuando explica daño con arma cuerpo a cuerpo tiene la probabilidad de obtener arma maestro en lo que acumula hasta 5 veces cada acumulación de arma vorágine reduce el tiempo de reutilización de tu próximo hechizo un 20% ahí lo tenemos gente y lo podemos llegar con esta habilidad lo podemos llegar a con esta habilidad no ¿cuál era? aquí 5 más con esto pues llegamos a ver de 5 a 10 cargas vale lo tenemos también ahí menos combinación escudo de tierra lo podemos llevar todos gente escudo de tierra en vez de con el escudo de relampa o con el escudo de tierra para lo mejora no viene mal pero este objetivo en el escudo de tierra lo que aumenta su sanación en él un 20% y lo sana tanto cuando recibe daño esta curación se la puede ocurrir una vez cada pocos segundos máximo 9 cargas lo veo bien para el mejora fuego y hielo aumenta tu daño de fuego y escarcha que aumenta un 3% esto es lógicamente para esta rameita para los del fuego los vientos no viene bien entonces el capacitador que ponga condensador que es lo de stunear que también lo tenemos purgar que lo estemos teniendo no esto es limpiar espíritu perdón esto es la perspectiva enfocada lanzar choque de llamas reduce el coste de maná de tu próxima sanación en un 10% y aumenta la sub efectividad de curación esto para hielo viene de puta madre que más órbita elemental aumenta un 1 el número de escudos elementales que puede obtener activos sobre ti mismo con escudo no está mal gracias a que mira espíritus lo sabemos nos movemos mientras casteamos durante 15 segundos púa aumenta la sanguijuela y la evasión un 3% la sanguijuégala supongo que será la sanguijuela no como se dice el ah no me sale la palabra en español bien bueno el hacer daño y curarnos la vez vale y lleguemos en 3% chamantank off tank bueno el totem termor que nos interesa mucho para quitar el miedo el encantamiento el sueño y aquí tenemos guardia de guardián o carga estática guardia de guardián cuando el totem condensador se desvanece condensador es este condensador es el capacitador o se destruye otro totem condensador que automáticamente en el mismo lugar ostras doble stun tío esto está muy bien para mamorras y carga estética reduce el tipo de utilización de capeceador en 5 segundos por cada enemigo que aturde en un 20 segundos un minuto no sé cuál sería mejor pero doble para un tanque no sé está bien la ranita clásica y rafaga aumenta tu velocidad de ataque un 15% durante tus próximos 3 golpes cuerpo a cuerpo depende de fingir un golpe crítico un hechizo o con una habilidad 15% esto viene muy bien para esta rama que más tenemos elige 1 ejida del camino espíritus o espíritu agraciado cuando lances vamos a primero elegida de camino espíritus cuando lances spirit walkers grace te vuelves inmune en los efectos de silencio e interrupción durante 5 segundos esto es lo de la gracia vale te vuelves inmune en los efectos de silencio e interrupción no está mal para el pvp no está nada mal o espíritu agraciado reduce el tiempo de reutilización de gracia del camino espíritus 60 segundos y aumenta tu velocidad en 20 segundos de ambiente esté activo esto no está mal para un sprint gente 60 segundos o sea un minuto de reutilización y nos movemos un 20% más activo más rápido o sea pasamos de no lo pone 20% más de base bueno aquí tenemos totem agarratierra o el totem fiebre de la fiebre del viento el agarratierra ya sabéis el que lo pone es un sitio y a los 2 segundos cada 2 segundos se enraiza a todos los enemigos y reduce el movimiento y el totem de fiebre del viento invoca un totem de ubicación en el objetivo durante 15 segundos lo que otorga continuamente a todos los aliados que pasen por un radio por un radio de 10 metros un 60% más de velocidad de movimiento vale o eliges el totem de reducir movimiento a los chiquitines o a subir en velocidad con tus aliados gran purga o purga gran purga 15 segundos purga el objetivo enemigo eliminando dos efectos mágicos beneficiosos no está mal o purga purga el objetivo enemigo enemigo elimina un efecto mágico beneficioso purga el objetivo el objetivo otorga una acumulación de arma vorágine uff 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 ese purga está muy bien vale esto es para mejorar el maleficio cuando heads termina el objetivo se alimentiza un 70% durante 4 segundos o reduce el tiempo de reutilización de tu hechizo de maleficio en 10 segundos pasamos a 20 segundos y aumenta la probabilidad de golpe crítico de tu hechizo de naturaleza un 2% que si lo juntas con esto después de hacer un golpe crítico aumentamos vamos a crítico a chamana crítico bueno ya lo veremos oleada totémica reduce el tiempo de reutilización de tus totes en 2 segundos protección elemental reduce todo el daño recibido un 3% esto de base esto es pasivo gente recordáis que los redondos son pasivos guardián de naturaleza cuando tu salud cae por debajo del 35% te sanes un 20% de tu salud máxima no se puede ocurrir esto no está nada mal esto lo teníamos como talento valimientos de alakir aumenta la modificación de velocidad de movimiento del lobo fantasmal un 5% cuando tienes 3 o más totes activos tu velocidad de movimiento aumenta un 7% un 10% más para echar por patas pvp creo o gele también puedes correr un poquito más bueno antiguo talisman de ankh mientras reencarnación esté fuera de tiempo de reutilización tu salud máxima aumenta un 10% mientras estés en plena salud reencarnación se enfría un 70% más rápido mola para renacer mola totem corriente de sanación totem que ponemos si sanamos a los aliados relámpago mejorado aumenta el daño infligido por el golpe de relámpago en 10% precisión totémica reubica tus totes activos en la ubicación específica vale y aquí podemos elegir entre dos ráfaga de viento o caminante espiritual ráfaga de viento una ráfaga de viento que te lanza hacia adelante si no quieres ponerte este te vale bien para moverte y tenemos caminante espiritual elimina todos los efectos de reducción de movimiento y aumenta tu velocidad de movimiento un 60% durante 8 segundos esto lógicamente para los que para mejora no nos lo interesa porque ya tenemos el lobito no este es el carga pues este si a lo mejor no nos interesa si caminante espiritual no nos interesa bastante si si nos interesa me he confundido vamos a por la última parte gente tenemos corrientes arremolinadas elemental lógicamente yo lo voy a leer por la zona del mejora dice el mejora el uso del totem de corriente de sanación aumenta la sanación de tus siguientes tres oleadas de sanación en un 25% o sea curamos más no está mal rapidez de la naturaleza gente esto es nuevo a ver un minuto tu próximo hechizo de naturaleza curativo o dañino se lanza instantáneamente y no cuesta maná esto para los geles también viene muy bien tormenta oh que guapo gente invoca un relámpago que inflige tanto daño daño de naturaleza a todos los enemigos en un ratio de 10 metros lo que luce su velocidad de movimiento un 40% durante 5 segundos y los empuja gente este es el golpe o sea el mejora con esto es la hostia que dices tío esto mola muchísimo el golpe de tormenta en el suelo este me acuerdo este perdón anécdota vieja me recuerda muchísimo cuando estaba en The Roach of the Least King que iba con mi chamán y me acercó muchísimo a las ramas no eran las ramas en las que estaba volando ay no me acuerdo eran las ramas si no si no recuerdo mal y la piedra tenía que llegar volando para ponerte en la piedra o se ponía mucha gente ahí fuera esperando y yo llegaba con el chamán llegaba me desmontaba plas y veías como todos los salís a tomar por culo hostia como va bueno después de chorricosa bueno foco totémico para el mejora aumenta el radio de los efectos de tu totem un 15% aumenta la duración de tu totem en 5 segundos bueno supongo que será el de la tierra entiendo que si y aumenta la duración del corriente de sanación fuente de maná temblor limpieza de venero el totem de rafa 1.5 segundos escudo de relámpago gente mejora aumenta el daño infligido por life shield en 50% y aparece la prioridad de activarse maestro un weapon cuando se activa aumenta el daño infligido aumenta la sanación realizada por earth shield en un 25% no se mira si nos ponemos esto aumenta la sanación realizada por escudo de escudo de de tierra un 25% si activamos esto y dos veces pues a lo mejor está bien para eso bueno ahora lo vemos dejarse llevar reduce el tiempo de reutilización de spirit world caminante de espíritu en 15 segundos y reduce el tiempo de reutilización de rafaga de viento en 5 segundos vale vamos para la última parte gente estamos terminando ya 46 minutazos totem de fuente de maná gente para mejora invoca un totem a tus pies durante 15 segundos sin reactar tanto de maná a lo mismo del grupo en un radio de 30 yardas cuando lances lava burst o stone brick vale para ayudar si no se como será aquí la build pero estaría bien porque se puede llevar de diferentes formas a ver que más tenemos por aquí elige uno lazo relámpago o trueno lazo relámpago 20 yardas 45 segundos de tiempo de reutilización dice sujeta el objetivo con un relámpago lo aturde y lo inflinge 700 por ciento de daño de hechizos daño de dobleza durante 5 segundos mientras activo está el objetivo está atado puede moverse mientras canaliza mientras se canaliza se puede mover que guapo tío y trueno tormenta derriba a los enemigos en lugar de alejarlos y su tiempo de reutilización se reduce en 5 segundos esto no sé cuál sería mejor tótem limpieza de veneno requiere un tótem a ver un segundo ahí está invoca un tótem de ubicación seleccionada que elimina un efecto de veneno del miembro del grupo o banda cercano esto supongo será para momentos puntuales para venenos si no tiene que estar limpiando de venenos ¿cuánto tiempo? durante 6 segundos y tiempo de reutilización 45 segundos llamada de los elementos 3 minutos de reutilización establece el tiempo de reutilización de los totes usados más recientemente con un tiempo de reutilización en base de 3 minutos lo reinicia los totes guía ancestral esto también me sonaba mucho hace tiempo en 2 minutos de reutilización durante los siguientes 10 segundos el 25% de tu daño y sanación se convierte en sanación de hasta 3 miembros cercanos heridos del grupo o banda más sanación en área y aquí elegimos 2 jude que grande es esto aquí está totem de aire tranquil o totem vale un minuto de enfriamiento tal dice invoco un totem de tus pies durante 20 segundos que evita el retroceso de lanzamientos y reduce la duración de todos los efectos de tu reutilización vale esto es para pvp y totem invoco un totem a los pies durante 15 segundos que reduce el daño físico recibido por los miembros del grupo pvp full y el último agente por fin ostia vamos a estar aquí bastante núcleo de creación o llamada de los elementos mejorada dice núcleo de creación llamada de los elementos afecta a un totem adicional vale y esto es reduce el tiempo de reutilización de llamada de los elementos 60 segundos osea pasados 2 minutos este totem bueno gente pues pinta muy bien con diferentes opciones esto me ha gustado mucho ya lo hemos comentado pero esto también me gusta mucho porque podemos jugar con mucho imaginaos que vais 2 o 3 chamanes en la build en la banda y te utilizas a lo mejor utilizas este y después pones este no se se pueden hacer muchas cositas y y muchas combinaciones y eso mola mucho me mola mucho el sistema nuevo de de talentos porque puedes mejorarlo como te de la gana puedes configurarlo como te de la gana puedes hacer un mejor a que te de la gana y un chaman que te de la gana porque os recuerdo que esto es para todos los chamanes me ha gustado mucho gente no se si yo quiero de momento no se si será factible pero la build a dos manos no se me mola muchisimo gente no se que pensais vosotros no se si iréis a la build de fuego de lobos de no se gente no se si de momento lo hemos visto no se que os ha parecido dejadme en los comentarios sé que eso es un tostón de vídeo pero eso es súper necesario y súper necesario gente súper necesario así que nada gente espero que os guste como siempre te digo y iremos viendo todas las cositas del mejor y todas las cositas de dragonfly en los siguientes vídeos así que nada espero que os guste como siempre te digo y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao